¡Suscríbete al canal! ¿A usted le parece que diga eso? No, no más con él. Lo único que lo puede salvar es que me enterneció que vi la foto de su niña, recién me mostró la foto de su niña. ¿Podemos mostrarlo? ¿De M? No, no sé si, no sé si. Solamente mostrarlo, Eduardo. ¿Qué tal, cómo va? ¿Cómo va? Todo bien, gracias por invitarme. Así que estás muy enojado, Luis. Sí, mirá la cámara, Eduardo, con la cacheta. No, no importa, no, lo mío, viste, la verdad, no importa la cámara. Primero, primero porque sos bostero. Segundo porque, no, al contrario, nosotros somos un gran equipo y, pero además, competimos por invitar a los periodistas más fuertes y prestigiosos y uno de ellos es Eduardo Feynman. Sí, aparte con una noticia que vamos a hablar en un ratito que tiene que ver con este fallo a favor de la libertad de expresión y que lo tiene él como protagonista. Aprovecho para felicitarlo, ¿no? O sea, la vicepresidenta Cristina Fernández lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió sus abogados, quiso doblegarlo y la estrategia judicial y de defensa de Eduardo fue tan importante que para mí es un fallo que va a tener mucho impacto en toda la libertad de expresión en la República Argentina. Sí, totalmente, es un presente. En minutos vamos a hablar como de esto, Eduardo, y también con lo que viene, ¿no?, en materia política. Vos, Luis, ¿cuál sería el tema para vos del día de hoy después de lo que viviste recién en la cornisa? Bueno, para mí hay dos o tres elementos que hay que seguir y mucho. El primero, cerca del presidente Alberto Fernández creen que Cristina ya no tiene límites en su embestida. Ahora, Liotti lo escribía este domingo y yo lo ratifico. La manera en que se llaman entre ellos los sobrenombres que se ponen, esto le va a gustar, Eduardo. Ya los amigos del presidente al presidente le dicen el gordo, ¿no? Es como que ya le perdieron el respeto por la investidura. Alberto y algunos de los ministros le dicen a Cristina la reina, ¿pero sabés por qué le dicen la reina? ¿Por qué? Porque dicen que últimamente, Cristina, para explicar la preponderancia que tiene, no solamente muestra que tiene poder, sino que ella misma dice que desde 2003 estuvo reinando en la Argentina. ¿Y cómo? Ayudando a que Néstor sea presidente, siendo ella dos veces presidenta o presidente de la nación, evitando, mirá lo que dicen, evitando que asumiera la presidencia un peronista de derecha como Daniel Scioli y pergeneando la estrategia para esmerilar a Macri, que terminó con la presidencia de Macri, y como si esto fuera poco, poniendo a Alberto Fernández. Y ahora pidiendo un ministerio del piquete, ¿no? Bueno, pero ¿quién lo pide al ministerio ese? ¿Lo piden los amigos de Alberto o lo pide Cristina? Y luego, ¿qué va a pasar con Guzmán? Pero no porque defendamos a Guzmán, lo planteaste mil veces. Guzmán va a tener dos momentos para mí claves. Uno, cuando se conozca el índice de inflación. Y vos me dirás, José, Eduardo seguramente tiene información, todo parece indicar que está más cerca del 6 que del 5. Totalmente, entre 5 y 6 es lo que te dicen hoy en el gobierno. Bueno, y el otro, cuando tenga que decidir los aumentos de tarifa, porque Guzmán se comprometió, bueno, eso está escrito, me parece, con el fondo, de reducir subsidios, de manera que el promedio de aumento de la tarifa de la luz y el gas en el año tiene que ser alrededor del 45%, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Y qué dicen los Federico Basualdo y Bernal, de Nargaz, que de ninguna manera van a permitir un aumento que supere el 20%. Ahí algo tiene que explotar, o sea, no puede continuar así. Y aparte tenés por parte de Guzmán esta idea que si no se da ese aumento de tarifa, se tiene que ir. Y hubo una jugada que pasó inadvertida el fin de semana por este fin de semana medio particular, que no tenés diarios impresos y demás, pero que fue una bomba periodística que tiró Francisco Oliveira. Y que tiene que ver con el presidente de la nación llamando a Roberto Lavagna. ¿Para que asuma el ministerio? Era un gran, un superministro. Era la idea, no era echar a Guzmán, pero sí ponerle un jefe. Que en la jerga, te digo, si vos sos ministro de Economía y te aparece un superministro de Economía, y si encima lo hacen a tus espaldas, ojo, hay que aclarar, la portavoz desmintió esa información de manera anticipada, pero fuentes, te diría, inobjetables, ratificaron que esto había sucedido, que Lavagna dijo que no era el momento para asumir, y también empezó a levantar el perfil, de nuevo, este fin de semana, un Martín Redrado, que lo viste en la Feria del Libro, con Facundo Manes, con una foto muy política, Luis. Hoy recién Melconián decía, mira, por más que dicen que agarrar un ministerio de Economía ahora es una papa caliente, siempre hay alguien que lo agarra. Viste que Melconián va tirando, va tirando, conoce el paño, ¿no? Va tirando para todos lados. Pero Redrado, a nosotros en voces, nos dijo, no dijo yo aceptaría, pero dijo, cualquiera que acepte el Ministerio de Economía, tiene que imponer leyes como reforma laboral, tributaria, monetaria, etcétera, etcétera, que sean votadas por los dos tercios del Parlamento. Imposible en el contexto en que está. Debe dársele a ese ministro o a ese equipo un poder como el que tenía Lavagna cuando era ministro, o como el que tenía Cavallo cuando era ministro. Y yo no sé si la interna lo resiste. Vos sabés, Luis, que se entera, en este caso Guzmán, por los diarios, ¿eh? No sabía de ese movimiento. Y es el hombre con más templanza, lo podemos llamar, el hombre de hielo, como le dicen algunos de la cámpora, porque le tiran, le tiran y responde con una sonrisa. Ayer le tiró de nuevo Máximo, ¿no? Sí, y hoy le tiró. Le dijo cobarde, a ver, no le dijo la palabra cobarde, pero le faltaba escribirla, cobarde. Directamente. Y aparte, hoy Feletti, con una jugada de ahora, de último momento, que tiene que ver con la Secretaría de Comercio Interior, intimó a las empresas de neumáticos, pero a que le informen los costos, a que le informen cómo es su ecuación de negocios, con nombre y apellido de esas empresas, te digo, todo muy retro, Luis, muy blanco y negro. Pero además, a ver, Cristina no quiere más a Guzmán. Máximo no quiere más a Guzmán. Evo Nafini, Cecilia Moró, etcétera, etcétera, no quiere más a Guzmán. ¿A quién lo reemplaza? ¿Quién lo reemplaza y con qué, y bajo qué concepto? Y luego, Cristina ya está fuera del frente de todo. Total. Compartís, ¿no? Sí, totalmente. Ya está todo roto eso. Y aparte, la jugada de la baña tenía lógica. ¿Te acordás cuando hablábamos después de Semana Santa? Temporalmente coincidía esta seducción con ese espacio. Finalmente vino Semana Santa y así como aquel viernes donde el presidente iniciaba la guerra contra la inflación, que nunca inició formalmente, porque los precios así te lo decantan, tampoco hubo novedades respecto al gabinete que supuestamente iba a tomar ese grip. Y por eso también en la cámpora Luis le pone cada vez más apodos. Ponele entonces, a ver, se lo cargan a Guzmán. Alberto dice hoy, si se va Guzmán es casi como una renuncia anticipada mía. Ponele que pongan un superministro. ¿El superministro será arredrado? ¿O podría ser la última jugada de Massa, como una especie de superministro para enderezar la economía, bajar un poco la inflación y que le permita tener aspiraciones para 2023? 2023. Esto es otro elemento. Y es el elemento Made in Brasil, que es el que mira en este caso Sergio Massa. Cuando vos mirás quién llegó a la presidencia en ese país, hubo jugadas similares que son las que habían anunciado para hace un año, un año y medio. Lo que pasa es que en la medida que el tiempo, el capital político de Alberto Fernández, se va agotando, en la medida que eso ocurre, cada vez es más difícil seducir a alguien para el Ministerio de Economía. Y en el medio de esta discusión, José, está el tema del ruido interno de Juntos por el Cambio a partir del efecto Milley. ¿Viste que hay dos teorías? Una teoría es, Milley le quita votos a Juntos por el Cambio y termina favoreciendo en ese juego de suma y resta al frente de todos. Yo te diría que, de acuerdo a las encuestas que yo veo, me parece que eso podría estar sucediendo. Y la otra teoría es, no, no, Milley crece, Juntos por el Cambio se queda en un 40, ya estamos yendo a las elecciones, no a la primera vuelta, Juntos por el Cambio, 40, el frente de todos, 30, 35 como mucho, 30 ponele, Milley alrededor del 20 y gana Juntos por el Cambio, pero con una fuerza de ideas mucho más modernas que podrían torcer el país hacia un lugar más interesante y con un modelo mejor. Bueno, ahí juegan también los candidatos, ¿no? Hay un dato no menor del fin de semana, y lo sumo a Eduardo en esto, estuvo la reunión de Chao Chao con los principales empresarios, se difundieron parte en un rato Sofi Diamante que estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles, pero lo que pasó también fue que siete de los empresarios más influyentes de la Argentina, esos que tienen nombre y empresa que casi son sinónimos, se reunieron después en privado con Milley, y el tono era de un presidenciable, ya no era esa rosca que vimos más masiva con ese foro secreto, sino en privado, siete, uno que vive en Uruguay, a todos los que nos están mirando. Que empieza con Marcos y termina con Galperín. Estaba entre los siete. El mismo que había apostado por Alberto Fernández. No, sí, había apostado. O le fue a pedir. Ustedes se olvidan que después de las PASO, después de las PASO, el primer empresario, creo fue un día miércoles, el domingo las elecciones, 17 puntos de diferencia, y el primer empresario en ir a ver a Alberto en esa oficina que tenía en San Telmo, fue a Galperín. Pero fue para hacer control de daños, me parece. Exacto, sí, fue así. Él era fiscal de Juntos por el Cambio. Fiscal, en la foto estaba como fiscal. ¿Marcos Galperín? Sí, fue fiscal de Juntos por el Cambio en su momento. Entonces, Alberto Fernández, ni bien gana la elección, lo llama por Guado de Pedro, y a Guado de Pedro que fue el gran articulador, y detrás también Hugo Sigman, que es el otro hombre que... Bueno, Hugo Sigman siempre fue Cristina, eso no me llama la atención. El que llamó la atención justamente es Alperín, qué sé yo. Y después se fue a Uruguay, digo, ahí tenés la otra realidad. Luis, último dato que te tiro y que tiene que ver con... Dale, compartamos. También ahora novedades de último momento, te decía por un lado Secretaría de Comercio Interior intimando empresas, y por otro viene una guerra que es muy de la gestión anterior, pero que tiene a las low cost. ¿Te acordás de las low cost? Sí, Fly Bond y Smart, bueno. ¿Te acordás del Palomar? Sí, sí, sí. Bueno, el Palomar, si vas, es tierra arrasada. Qué desastre le hicieron con eso, por ideología. Tremendo. Le limitaron el viaje de mucha gente que viajaba por primera vez, y a bajo costo. Qué brutos son, ¿no? Y lo ves, y ahora la medida que venía para privilegiar aerolíneas argentinas tenía que ver con poner lo que en la jerga se llaman ciertas bandas, bandas tarifarias para abajo y para arriba, se interpuso una cautelar de esta low cost, que es una sobreviviente con el objetivo de... ¿Cuál? ¿Fly Bondi? Exacto, de Fly Bondi. ¿Con el objetivo de...? De frenar esto de que te pongan un precio, un tope. Un piso. Exacto. Un piso. Un piso alto, con lo cual... Con lo cual queda afuera la idea de low cost. De lo barato. Bueno, señor, un placer como siempre. Bueno, qué envidia que tengas al señor Eduardo Feynman en una semana tan importante para él. ¿Qué dice? No es para tanto, Luis. Es así. Esto es en nuestro espacio. Yo a vos, Eduardo, yo con vos distancia. No, pero si quieres un domingo vengo más temprano. Con Esmeralda es otra cosa, ¿no? No le diga eso, Luis, que encima que se levanta a las 4 de la mañana, viene a pasarla bien, hace el esfuerzo, bienvenido sea, ¿no? No, por supuesto que sí. Él sabe que yo, cuando veo a la beba, lo primero que hago es subirla a los brazos que me gusta. Exactamente. Ahí uno tiene que escucharlo a usted en Radio Mitra a las 6 y mirarlo a Luis. Exactamente. Ahí se nos arma el lío con Pablo Rodríguez. No hay problema, no hay problema. Somos un gran equipo acá. Exactamente, totalmente. Abrazo grande, Luis. Lástima que de vos, cachau. Hasta luego. Eduardo, bienvenido. ¿Qué haces, querido mío? Un placer tenerte por acá. Gracias, José, gracias. Bueno, arranquemos por el principio que tiene que ver con este fallo a favor de la libertad.